Sí, sí, sí Sí, sí, sí Sí, 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 sí ¿Dónde? De Colombia a la chambresa De África llegó el tambor Y para que no hacen las neas Para mí te llegó la voz De los estados O sea, a la raza Recuerda si yo aquí naciste Y la madre que te parió Eso que tu corazón dice Lo que eres tu propio Dios Sientes muy dentro de ti Luego que te gritan vuelven Esa es la propia raíz Que no se importa Que crees dentro de ti Mamá Africa te llama Te llama Mamá Africa 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 Al sonar con que la escuchas Debes escuchar Piensa serio, no es excusa Esa es la verdad No se trata de una bruja Esa es la verdad Que te llama Tal vez que te grita Tal vez que te llama Tal vez que te grita Palenque Find the two-year-old Bueno Ya que les sabe donde voy a nacer Hablame, hablame Pisape El elo 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 Quien es vu tu mamasi, tu mamami, mamasi, tu mamami, tu mamasi Si tú te inquietas, si tú te inquietas, si tú sabes Quien es vu tu mamasi, tu mamami, tu mamasi, tu mamami, tu mamami Vivian en mini, mini Willy mini, mini Es el Paciombe El Paciombe El Paciombe